¿Qué tal jóvenes de Segundo Básico? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender cómo hacer operaciones básicas en DFD, o sea, cómo nosotros podemos hacer un programa que haga operaciones básicas. Espero que hayan visto el video del día lunes, porque ahí yo explicaba cómo reconocer valores en una variable, o sea, cómo una variable puede guardar un valor acá en DFD y cómo yo puedo identificar una variable también para mostrar el valor que tiene dentro luego de que el usuario es cribal. Para entrar un poquito en contexto, un poquito ya en lo que estamos haciendo, vamos a hacer un programa el día de hoy como ejercicio general. Váyanlo haciendo conmigo, pongan mucha atención, porque también el ejercicio del día jueves, o sea, el día de mañana, ustedes van a hacer un ejercicio muy parecido, pero solos, entonces pongan mucha atención. Vamos a hacer el siguiente enunciado. Realizar un programa que solicite dos números, lo sume y muestra el resultado. Entonces pongan mucha atención. Lo primero que nos están indicando es que yo tengo que solicitar dos números. Yo podría venir acá de una vez y decirle, poner de una vez A, para que el usuario ya sepa que tiene que ingresar un número. Pero si yo no le he dicho qué tiene que hacer, tal vez el usuario va a poner su nombre, no va a saber qué hacer. Entonces acá es donde nos va a funcionar el objeto de salida y mostrar un texto. Recuerden que los textos van dentro de comillas simples. Entonces yo le pongo, en las siguientes ventanas ingrese dos números. Entonces ya acá está más sencillo porque ya sabe que acá tiene que insertar un número, luego insertamos otro objeto de lectura. Y ahora podemos poner, por ejemplo, B. Les vuelvo a decir, esto que estoy haciendo acá lo expliqué en el video teórico, por favor, si no lo han visto, veanlo. Entonces ya sabemos que el valor de A va a tener, por ejemplo, si yo acá vengo y le pongo 80, acá le pongo 50, ya sé que A vale 80 y B 50. Obviamente es variable, cada vez que yo le doy acá en ejecutar, cambia. Y va a cambiar cada vez dependiendo de lo que el usuario ingrese. Pero ya sabemos que estos dos valores el usuario les va a proporcionar o les va a ingresar un valor. Ahora, ¿cómo le hago yo para sumarlos y mostrarles el resultado? Empecemos por cómo sumarlos. Acá viene algo nuevo. Vamos a utilizar el objeto asignación. Con el objeto asignación yo puedo sumar diferentes valores. Puedo sumarlos, multiplicarlos, restarlos. Puedo sumarles 5, puedo multiplicarlos por 20. Puedo sumarlos o multiplicarlos entre sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Si quiero sumar A y B, acá en el área del lado derecho, yo hago una operación que sería A más B. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Como no le estoy poniendo comillas, estoy sumando el valor de A más el valor de B. Pero ahora viene una cuestión. Este resultado lo va a guardar en alguna parte, en otra variable. Que yo le tengo que dar nombre. Entonces acá yo le puedo poner C. O le puedo poner R de respuesta. Le voy a poner R de respuesta para que no se me olvide. Entonces ahora R, ¿qué vale? El valor que he ingresado en A más el valor que he ingresado en B se va a guardar en R. Por ejemplo, digamos que el usuario acá puso 2 y acá puso 3. Entonces acá se suma y se guarda en R. Entonces R valdría 5. Dependiendo de lo que va ingresando el usuario, ese va a ser el valor de R. ¿Cómo muestro el valor de R? Simplemente me voy acá al objeto de salida. Y pongo la letra R o la variable R. Sin comillas porque quiero que muestre el valor que ahora tiene R. Cuando ejecutamos, veamos lo que les decía. Vamos a hacer acá, espere un momentito. Les voy a enseñar acá por pasos. DFD tiene la opción de que nos lo haremos por pasos. Entonces acá dice que nos vamos al inicio. Inicio todo. Siguiente paso. Es esta parte de acá. En la siguiente ventana ingresa dos números. Continuar. Ahora acá me está pidiendo este valor y lo voy a guardar en A. Digamos que 5. Ahora me está pidiendo un valor que lo voy a guardar en B. Que sería este número, pongámosle 4. Ahora aquí en adelante. Como de aquí en adelante ya el usuario ya no tiene intervención. Ya solo DFD hace estos dos pasos de una sola vez. Va a sumar los valores. Los va a guardar en R. Y me va a mostrar el valor de R. Que el valor de R ahora es 9. Y de esa forma yo puedo hacer operaciones básicas en DFD. Realicen por favor este algoritmo. Le tomo una captura de pantalla y me lo juntan a la tarea de cloud. Eso sería todo. Y nos vemos en la siguiente clase.